El desplazamiento del huracán Rafael sobre el sur del Golfo de México mantiene una vaguada entre el noroeste del Mar Caribe y Nicaragua, dando lugar a que se registren lluvias sobre el territorio nacional. Sin embargo, prevalecerá un ambiente caluroso con temperaturas altas de hasta 31 grados en las zonas occidental y central. En tanto, el Observatorio de Fenómenos Naturales indica que se espera que durante el fin de semana el huracán Rafael se degrade a tormenta tropical y que continuarán las lluvias en la mayoría del territorio nicaragüense. En el análisis sinóptico de las próximas 72 horas, localizamos a Rafael como huracán aún todavía con categoría número 2. Antenemos siempre el acercamiento de una onda tropical del centro del Caribe hacia el Caribe de Centroamérica y las corrientes del Mozón. Se irán generando unas condiciones de lluvias del sureste al suroeste del territorio acompañadas de un sistema de baja presión, mientras que para mañana sábado, el delitamiento del huracán Rafael la categoría número 1. Y tenemos la onda tropical del Caribe Central hacia el Caribe de Centroamérica y las corrientes del Mozón, teniendo su ingreso del este hacia el oeste, siempre acompañado de un sistema de baja presión de la zona del Caribe. Para el día domingo 10, se ha degradado el Rafael a una tormenta tropical. Sigue la circulación de la onda tropical muy cerca del Caribe Central. Tenemos siempre las afectaciones de las corrientes del Mozón del sureste al suroeste, acompañadas de un sistema de baja presión. Mientras que para el día sábado 9, mantenemos siempre casi la mayoría del territorio con posibilidades de lluvias con tormenta eléctrica, principalmente en la zona del Pacífico y la región central, que tendremos bastantes posibilidades de precipitaciones. Para el día domingo, mantenemos la mayoría del territorio también posibilidades de lluvia, afectando desde el Pacífico hacia la región central y parte también del Caribe con lluvias con tormenta eléctrica, principalmente en la región central a Pacífico y noroccidente. Algunas de las precipitaciones se prevé que serán acompañadas con tormentas eléctricas, mientras a partir del día lunes se espera la presencia de un sistema de baja presión que estará generando lluvias en el territorio nicaragüense.